Música Bueno y después de esta pequeña pausa comercial estamos de regreso y estamos con un invitado fíjese de calidad, tal como se lo anunciábamos estamos con el destacado periodista que nos ha venido a visitar acá a los estudios venía a televisión, me refiero a Julio López Blanco, me imagino que usted en su casa le trae muchos recuerdos, estuvo más de 40 años en televisión participó desde el año 1968, comenzó en televisión en Canal 13 hasta el año 2009, ahí dejó un poco el periodismo televisivo en Canal Megavision ha pasado por todos los canales, también ha sido docente ha hecho periodismo de radio, entre otras cosas ¿Cómo está? Bienvenido Julio López Blanco Un orgullo de verdad para mí poder entrevistar y tenerlo aquí también Para mí es un placer hablar con periodistas jóvenes egresados de escuelas nuevas que tienen el mismo sueño de los viejos, nosotros, los viejos Cuéntenos don Julio, en qué... Gracias por invitarme No, gracias a usted por ser parte también de este canal y de este panel Don Julio, cuéntame, ¿en qué está usted? ¿En qué está Julio López Blanco hoy día? Mira, Claudia, hace siete años yo estaba en Mega y de repente me di cuenta que el periodismo que de hoy ya no era el mío el que yo había aprendido en la universidad me jubilé, monté con un amigo antiguo y al que ustedes quieren en Osorno que se llama Javier Miranda, montamos una pequeña productora nos dedicamos a hacer cosas por entretenerme y un día se me hizo ya pesado no venirme porque yo soy de Osorno yo nací aquí yo nací en la calle Patricio Lynch 1639 y echaba de menos la lluvia y el viento y me vine aquí Se extraña el sur, sí, es verdad, se extraña el sur entonces usted ya está erradicado aquí Sí, desde comienzos de enero Bueno, cuéntenos un poco, usted comenzó, cierto, en el año 1968 en Canal 13, pasó por todos los canales cuéntenos un poco, sobre todo las caras nuevas, la gente nueva los jóvenes que nos están escuchando en qué se desempeñó usted y dónde trabajó Si yo cuento no van a creer mucho, en esos tiempos el gran sueño al entrar a la escuela de periodismo sin saber bien lo que era el periodismo porque los periodistas que había estudiaban en la universidad de la vida no había escuela universitaria Muchos que por lo mismo los titularon también como periodistas Claro, entonces nuestro sueño era escribir en revista Arcilla No, sí, sí, ese era un sueño y el que lo lograba había triunfado en la vida y de repente apareció la televisión con cámaras que pesaban 20 kilos y nos metimos, y como éramos los nuevos los que estábamos aprendiendo y como aprendimos ahí bueno, ahí nos quedamos durante 40 años pasando por todo, por radios, por diarios y así empezaron todos mis amigos que quedan algunos otros que ya no están yo empecé en Canal 13 haciendo un programa científico y el que me reemplazó fue Hernán Holguín ¿Cómo no recordar a Hernán Holguín? Javier Miranda y estaban todos y Javier y Pablo Norato y Chavo Pablo y todo y Claudio Sánchez y éramos un grupo lleno de sueños y de ilusiones y así nos hicimos el camino como dicen los cantantes ¿no? De a poco Haciendo camino al andar comentábamos fuera de micrófono bueno, yo no tampoco soy tan joven, no soy pero también a mí me tocó comenzar con la máquina con la máquina con la máquina de escribir y también viví el proceso Don Julio que no lo crea viví el proceso de la máquina de escribir el computador el teléfono el internet el whatsapp el facebook entonces todo ese periodismo de ahora claro porque además están los medios tradicionales como es la radio la televisión la prensa escrita pero también se ha metido digamos esta otra rama del periodismo que es lo que las redes sociales que ya no solamente uno es periodista sino que también los ciudadanos somos todos usuarios es que es fundamental a su juicio ¿cómo ha cambiado el periodismo desde su entonces ahora? tu máquina de escribir es más nueva que la mía yo tengo recuerdo una Underwood de esas antiquísimas de los años 30 esas las debe conocer Luis Américo Veloso mi colega que trabajaba con la máquina de escribir pero nosotros usábamos yo te contaba usábamos películas cámaras con películas y la película era muy cara y nos decían tienes tres minutos y en tres minutos tú tienes que presentar la nota en cámara hacer las entrevistas contar qué es lo que pasa qué, cómo, cuándo, dónde por qué y te despides y te tiene que salir perfecto porque si no te vas entonces no había ninguna posibilidad ahora es re simpático para ustedes ustedes aprietan un botón y saben toda la vida del personaje que van a entrevistar antes cuando venía qué sé yo Cortázar Vargas Llosa tenías que aprenderte la vida y qué libros había escrito y de qué le podías preguntar y todo ahora no está ahí y ahora tienes la posibilidad de usar el video si tú te equivocas en algo empiezas de nuevo todo de nuevo puedes editar y tienes un teleprompter y hablas mirando la cámara de repente mis alumnos en la Universidad Andrés Bello me decían señor vi una nota del año 73 suya y usted contó en seis minutos sin equivocarse el funeral de Neruda ¿cómo lo hizo? leyendo pues niños leyendo aprendiendo sabiendo pero de todas maneras es maravilloso aunque haya cambiado este es un mundo mágico a su juicio don Julio ¿cuáles son las ventajas y desventajas del periodismo de hoy día? yo creo que la gran ventaja es que tú puedes informar mejor la calidad de imagen la rapidez la inmediatez del sonido la cosa técnica de que tú mandas a un soldado a la guerra le pones una cámara aquí lo tienes en directo yo me cansé un poco porque cuando a mí me mandaban hacer una nota fuera hace diez años en el momento en que yo estaba tomando el avión mis amigos periodistas en mi canal sabían más que yo habían absorbido todo lo de las redes sociales y eso es lo apasionante de este mundo que tú tienes de pronto en un canal entras como aquí y tú tienes treinta pantallas y en las treinta pantallas está el mundo entero y eso no lo teníamos en el pasado pero si también este bombardeo de información también permite equivocarse ¿no? ese es el problema que hay tanta información que de repente te equivocas por la cantidad y que otras veces te equivocas por la calidad porque es tanta que no sabes elegir cuál es la mejor cuál es la más importante antes teníamos que escarbar un poco y de repente nos hacían periodistas de caballos de carrera vamos a reportear ahora se reportea menos claro que se reportea menos porque tienes todo en la mano y yo creo que esa es una falla pero las fallas son mucho menores que la posibilidad de tener el mundo en tus manos es verdad a su juicio ¿cuál es la importancia? porque aquí en Chile estamos digamos pauteados por así decirlo por los medios de comunicación más tradicionales la televisión los radios las radios que todos conocemos que son las del INVE pero hay un momento en el tema de la digitalización donde se perdieron algunos medios locales y hoy día han ido retomando a poco y es muy importante sin ir más lejos este canal es un medio es un medio local mucha gente que lo ve mucha gente que lo está mirando también a usted por lo mismo privilegian los medios locales ¿cuál es la importancia de su juicio que tienen estos medios en la sociedad misma? fundamental pues fundamental ¿sabes por qué Claudia? alguien va a decir este es tarajo y es antiguo pero yo me levantaba en Santiago prendía un canal y tenía un matinal y el matinal era la miseria humana y era la la cháchara insulsa del pololeo de la el tema de las frándulas claro lo malo no ha llegado a regiones en las regiones yo miraba recién un noticiero de Inet aquí mismo y yo decía que bueno que buen periodismo se hace en regiones porque en regiones los medios son menores el sacrificio es mayor pero con sacrificio se está haciendo el periodismo de cada día que busca lo importante no es el canal que te dice en Santiago hoy hubo un choque en calle 10 de julio con tres heridos y tú en los sornos o Puerto Montt no tienes idea donde está la calle 10 de julio ni te importa lo que tú haces es como cuando caen un par de gotas en Santiago queda la escoba todos los canales con ayuda pero lo que tú haces aquí pues Claudia le importa a todos los que te ven es tu noticia es tu región y lo haces con seriedad y además la competencia estoy prendiendo canales y yo decía a lo mejor en Osorno no voy a tener tantos no, no tengo tantos internacionales pero tengo 40 canales de regiones tengo todos sí pues todos los que hay desde Concepción al sur y son montones y se pelean y hacen buen periodismo y hacen una muy buena y de repente con muy poca con muy poco recurso humano también entonces se hace como de todo y material eso echo un poco de menos la empresa grande o mediana o pequeña que va y dice a un canal ¿sabes señor? tengo 100 lucas hagamos un programita imaginativo chiquitito yo le pago y hacerlo porque aquí está lleno este es un mundo mágico el otro día me contaban un señor que hay unas cavernas debajo del volcán Osorno donde según la leyenda en una de ellas hay unos indígenas que quedaron atrapados en el hielo con caballos hace 400 años ¿tú crees que esa leyenda esa historia grabar los lugares no le interesa al resto del mundo entero? por supuesto por supuesto háganla hay que hacerla tal vez algún día la haga o la hagamos eso o la hagamos juntos pues don Julio López Blanco bueno estamos aquí con este periodista bastante destacado ¿no? que es una entrevista bastante interesante ¿qué proyectos tiene? usted todavía está muy vigente muy ágil por lo demás ¿cuáles son los desafíos las expectativas que tiene usted como destacado que está más acá en nuestra zona? desafíos no sé el periodismo me dio muchas y buenas cosas algunas malas perdí un amigo camarógrafo de años en una balacera en una lección en El Salvador cuando mi única hija en Santiago el mismo día cumplía dos años y ese día hace 35 años yo dije no hago más periodismo pero me picó el bicho y seguí en esto pero me dio cosas buenas conocí todo el mundo conocí gente importante viví las vidas de otros personajes que era lo que yo pensaba hacer en periodismo vivir las vidas saber cómo era el mundo y todo lo demás tal vez desafíos no quedan muchos pero pienso molestar en osorno a alguna gente y decirle miren su empresa es chica su empresa es grande pero si todos nos juntamos y juntamos un poquito de plata podemos hacer programas de televisión en este canal o en otro canal que sean atractivos para la gente que sean interesantes que hagan soñar a los cabros chicos porque ahora con el no leen ni sueñan pero a lo mejor sí yo hice un programa bonito que era corto y que se llamaba por el camino ganó tres años premios de ser natura y era ir por los caminos y buscar historias y encontramos historias encontramos una casa en Iquique que nadie sabía por qué tenía un gran portón de entrada que era el portón de un castillo francés del siglo XII si esas historias están en nuestros caminos no podemos contarlas por supuesto no debemos contarlas tiene toda la razón perdón que yo me gusta sin lugar a duda esta entrevista además que me haces preguntas que me hacen hablar entre periodistas nos sentemos párame no no está bien está bien bueno esos son los proyectos que tiene que tiene usted tengo proyectos de hacer algún programa de mostrar cosas y acá en la zona claro aquí en la zona esta es mi tierra ¿cuál es el mensaje para ir ya terminando tenemos que finalizar esa entrevista así que lo vamos a invitar un día un poquito más extenso pero cuál es el mensaje o la reflexión que le puede dar acá a nuestro televidente en base a su experiencia ¿cierto? y las proyecciones digamos la reflexión que tiene usted la reflexión después de dos meses y medio es que tal vez algunos por costumbre no por calidad puedan decir que buena es la televisión santiaguina pero yo les diría los desafíos miren más la televisión regional vean cómo se hace con esfuerzo y con y se van a dar cuenta después de todo después de todo que es muy buena y que puede ser mejor si todos colaboraran digamos con algún esfuerzo y que por último es su televisión pues si es la de su tierra si yo no me vine a Osorno a escuchar los pololeos de los matinales no no me vine a eso me vine a escuchar los problemas de la gente de acá exacto y eso es lo valioso que tiene la televisión del sur don Julio muchas gracias de verdad ha sido un gusto y un honor poder poder entrevistarlo y tenerlo por supuesto acá no un gusto un honor yo estudié periodismo y entré a la cajita por casualidad yo soy como tú más viejo periodista muchas gracias don Julio muchas gracias nos vamos a seguir viendo gracias Claudia con nosotros ahí el destacado periodista Julio López Blanco aquí en conversación en iNoticias nosotros vamos una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con más informaciones